Música Espántese la flojera, el caballero y la dama Imagínense que vamos a parrandear una semana Con pura música criolla, guardienta y carne asada Porque a veces hace falta distraer la mente humana La vida es linda y cortica, no te la amargues por nada Recorre a nuestro país del Táchira a la Guayana Desde el Zulia a la Amazonas, del Llano a la Gran Sabana Pa' que veas que Venezuela es linda y privilegiada Si le prestas atención al canto de una tonada A la bondad de una vaca cuando está siendo ordeñada Al canto de un pajarito en la punta de una rama A la emoción de un gallero cuando su gallo le gana A un campeonato de coleo en una tarde soleada A un desayuno de arepa con queso y carne mechada A un Caracas magallanes en la plena temporada Cuando en el noveno inning la cosa sigue empatada Quien crea que tengo razón cuando digo estas palabras Debe sentirse orgulloso de mi tierra soberana Y si hablamos de mujeres las cuentas están más claras Porque no tiene padrote la mujer venezolana Muchas gracias, muchas gracias José López El coplero internacional Pero es eso, es el orgullo venezolano, es eso Y ese orgullo que está tan maltrecho por la rabia Que hay que tratar de recomponer Nosotros ahorita estamos viviendo unos días La convención esta demócrata Donde la gente está llamando Otra vez vamos a juntarnos Y pasa en este país Las naciones no pueden ser víctimas de la rabia y del odio Las naciones tienen que pensar como seres humanos El mandamiento clásico Amar a los unos a los otros Como yo lo amo a ustedes Así de sencillo Y la gente se enreda con eso ¿Por qué? ¿Por qué los venezolanos que hemos caído en esto tan raro? ¿Tú te hagas alguna explicación? Mira, la explicación que yo creo que El enemigo a vencer Es el resentimiento Es la maldad Es la envidia Es el egoísmo Hace 7, 8 años Venezuela ya estaba hundida en una crisis Menos severa que ahora Pero ya se sentía La carga La carga energética tan pesada Que llevábamos aquí los venezolanos Ahora Venezuela llegó aún A la orilla del río Y si nosotros No vamos a rescatarla Venezuela se hunde más ¿Por qué? Porque ya no es cuestión de que yo tengo más que usted Ya es cuestión de que no Conseguimos Los alimentos La medicina Los repuestos para los carros Y eso nos afecta a todos A todos los estratos sociales Nos afecta eso Entonces, ¿qué quiere decir? Que llegamos Dios nos puso esa prueba Dios nos puso esa prueba Yo pienso que es así ¿Por qué? Porque nos confiamos O se confió un grupo de gente muy grande Porque yo no me incluyo en eso Yo nunca apoyé eso Gracias a Dios Pero Mucha gente se confió En que las cosas iban a estar bien Y mucha gente sabía Donde entro yo Que las cosas no estaban bien Y mira donde llegamos Hoy día En Valencia En Caracas En las ciudades En los pueblos Usted ve Que cualquier persona se muere Por falta de un medicamento O sea que ya eso afecta A todo el mundo Claro Y eso tenemos Que Erradicarlo en Venezuela Ya El momento Pero lo que tenemos que erradicar Es esa necesidad No culpar O sea No caer en el proceso No, no, no Vamos a unirnos entre todos Como hermanos Por eso yo Que no soy político Pero soy cantante Soy músico Desde mi trinchera Voy A punta de canciones De versos De melodías A tratar de llegarle Al corazón Del que no piensa igual que yo ¿Por qué? Porque es el bien De nuestro país De las generaciones futuras De los abuelitos Y de los niños Entonces Tenemos que luchar juntos Por eso amigo venezolano Que estás aquí en Florida Que estás en Miami Anda A parrandear el domingo Este domingo Vamos a parrandear todo Todos Todos unidos como hermanos Vamos a disfrutar El show de Chino y Nacho De Guaco Disfruten de mi show Del show de Rumiolivo De todos los artistas Que vamos a estar allí Vamos ese día A cantar Vamos a orar por Venezuela Vamos a darnos la mano Vamos a perdonarnos Los unos con los otros Lo que tengamos que perdonarnos Y vamos a salir adelante Todos si le ponemos corazón Yo te invito De verdad Que nos acompañes Este domingo Al 25 Festival El festival de Venezuela Organizado por Ovaldo Muñoz Y su equipo Del diario El Venezolano Esta labor importantísima Por nuestra música Por nuestro país De traer todos los años A Miami un espectáculo Para que nos encontremos Y los venezolanos Necesitamos encontrarnos Unirnos Los que tienen muchísimos años aquí Vayan también a apoyar A los que están recién llegados Los que están recién llegados Necesitan nuestra mano Nuestro apoyo De corazón Vayan al festival Este domingo Explícame Cómo te has sentido tú En ese papel Del coplero internacional Hay un video Tuyo en Nueva York Cantando Y me dijiste Que los hondureños Y la gente Del Centroamérica Se siente muy bien Con tus coplas Sí, eso fue Hace poco tiempo Yo estuve en Nueva York En una presentación Y Había en el público Porque la presentación Fue en Queens Que allí viven Muchos hondureños Mexicanos Muchos latinos Queens es La ciudad de los Estados Unidos Con más Diversidad étnica De todas O sea, ahí de todos No hay cosas Que no hay en Queens Es una mezcla De todo Es impresionante Sí Entonces Cuando yo estaba cantando Me di cuenta Que en el público Había mucha gente De Centroamérica Y le gustó la música Música llanera Yo les regalé unos discos Para que se lleven a su país O ellos aprendan a oír La música de Venezuela Venezuela nada más No tiene artistas De talla internacional También tiene artistas Locales Muy buenos Que hacemos música llanera Que hacemos gaita Pero la música llanera Es binacional Por lo menos Porque es igualita De un lado que de otro Es de los llanos De Colombia y Venezuela Es que ese es un mismo llano Lo único que nos divide Es el río Arauca Y hasta Y hasta ahí Pero los colombianos Nuestros hermanos colombianos Tienen las mismas costumbres Que los llaneros de Venezuela Los llaneros colombianos Los llaneros venezolanos Tenemos las mismas costumbres La misma gastronomía La misma música El mismo amor Por nuestra música Y bueno Nos damos la mano Con cariño Compartimos Cuando nos vemos Entonces Me motivó mucho Que esos hondureños Guatemaltecos Centroamericanos Del Salvador También había gente Les gustó mucho La música llanera Pura en un viaje Mis coplas Mis canciones nuevas Entonces Eso para mí Fue un orgullo A mí me pusieron Ese seudónimo Del Compleo Internacional Porque en el año 2001 Yo llegué a cantar A esta ciudad Yo conocí Gran parte De este país Formando parte Del elenco De Reinaldo Arma Yo estuve En el elenco Que llevó la música llanera Por primera vez A las Islas Canarias Allí estuvo Rumi Olivo También Teoga Lindes Cristóbal Jiménez Cuando no era Tan radical Como ahora Y entonces Bueno He tenido La bendición De Dios De cantar En diferentes Ciudades De este país Y otros Países del mundo Y por eso Alguien me puso El Compleo Internacional Porque Bueno ¿Ya has cantado aquí En zonas Country En Nashville O En Tennessee En alguna cosa En Houston En Houston Texas Estuve hace Tres años Tres o cuatro años ¿Ya has oído Alguna ¿Ha tenido alguna Conversación Con cantantes De música Country Pero eso Con el tiempo Yo creo Que poco a poco Va a ocurrir Porque tenemos Proyectos De ir a Houston Estamos haciendo Algo que Después se lo vamos A anunciar Para tratar De proyectar La música Allanera Más en este país ¿Y cuál es la canción Que identifica más Al Compleo Internacional Aparte de lo de Esa que les acabo de cantar Eso no tiene padrote Es una canción Que en Venezuela Me ha dado Muchas satisfacciones Porque habla De lo que es Ser venezolano Usted escuchó La primera parte Es una canción Que tiene un mensaje Hasta Caracas Magallanes Claro Porque Venezuela Es un país Donde el béisbol Es parte fundamental La vinotinto Es parte fundamental De nosotros Los toros coleados Ese es nuestro Deporte nacional Las peleas de gallos Las parrandas llaneras Los amaneceres gaiteros O sea Tenemos muchas cosas Bonitas en Venezuela Y yo agarré Un poquito De cada cosa Y tú y yo Creo que somos Más o menos Huesitos Así que comemos bastante ¿Tienes algo de música Con relación a la comida En llanera Y esas cosas De ese tipo? Todavía no he escrito Nada con respecto A eso Pero me acabas De una gran idea Una carne ¿Cómo se llama? Una ternera asada Cosas así Por el estilo Carne en vara Le decimos nosotros Los llaneros Cuando tú Cantas ¿Cuál es la expresión Que más referencia Tienes del público? Aparte de la ¿Qué es lo que sientes Tú del público? Guau Los aplausos Los aplausos Es algo Una persona Que no le hayan dado Un aplauso nunca En la vida No saben Lo sabroso que es Ok vamos A despedirnos Una canción Ya con esta Me despido Ya con esta Me despido Hasta el domingo Que viene Les voy a traer Canciones Que les manda Mico Gedes Tierra de hombres Caballeros Y de bonitas mujeres A la ciudad De Miami A la ciudad De Miami En donde Viven ustedes Le voy a dar Yo las gracias Se lo juro En este tono Porque allá Me acompañó Venezuela Somos todos Este es el papel Del venezolano Sigan con nosotros En el venezolano TV